Mi nombre es Oscar Armando Pérez, todos me conocen por Chango, soy nacido acá en Villa Randarias, he transcurrido mi vida acá en este lugar. Yo viví dentro del ambiente de la música porque mi padre es músico, él es de Concordia, llegó acá con el conjunto de Eduardo Mongelós que era un músico muy conocido en esa época y acá la conocí a mi mamá y bueno de a poquito se fue quedando y formó su familia y siempre en mi casa hubo música y cosas por el estilo. Mi papá es especialista en violín, los grabó con los hermanos Cuestas, los hermanos Cuestas le pusieron el apodo de el violinista de Entre Ríos y toca violín, piano, guitarra, bombo, charango, muchos instrumentos y bueno yo seguí sus pasos, yo también toco teclado, guitarra, bajo, batería, acordeón, muchos instrumentos. Me gusta la música, me gusta la música en general. Bueno, la música de Entre Ríos no se puede, la división de la música no coincide con la división geográfica. O sea, la parte de corrientes con el norte de Entre Ríos está ligado al chamamé, la parte más nuestra es la parte donde más se conoce la chamarrita, en la parte del río Uruguay, de la costa del Uruguay también. Y bueno, es una mezcla, ¿no? Entre Ríos tiene muchos ritmos, pero la que más se conoce propiamente de Entre Ríos es la chamarrita. Me encanta este lugar, es mi lugar en el mundo y bueno, ojalá que nunca me tenga que ir. Juntos hicimos el himno a Hernandarias, el himno al Instituto Privado Hernandarias, la Escuela 68, la Escuela de Víboras. Hicimos varias canciones dedicadas a varios lugares de Hernandarias. El tribillo del himno a Hernandarias dice ¿Qué paisaje, Hernandarias, tu paisaje, colorido motivo de un pintor que inspiró tono y coplas al cordaje de la entrerriana guitarra de un cantor? Y el reconocimiento que hemos tenido, porque no lo hicimos con el afán de que sea el himno, después se declaró himno, pero era una canción dedicada a Hernandarias solamente y bueno, es una emoción tremenda y un honor muy grande también para nosotros. Tenemos, gracias a Dios, un gran agradecimiento hacia la gente de este lugar. Mi padre no es nacido acá, pero vino, se acerenció y formó ya parte del paisaje de Hernandarias. Y bueno, yo como dije, ya soy nacido acá y ya soy perteneciente a Hernandarias. Y sí, es muy lindo, es algo que no se puede describir, pero sí, caminar y ver algo así es muy lindo, muy lindo. A cualquiera le puede pasar en cualquier lugar, ¿no? Que el que ha vivido toda su vida en un lugar recorre las calles y va viendo el paisaje, cómo va cambiando y va recordando antiguas cosas, antiguos amigos, conocidos, personajes de la propia ciudad, ¿no? Y eso te va marcando a fuego. El río tiene música, tiene su propio ritmo e inspira también a, yo creo que también a otras artes, ¿no? A un pintor, pero a nosotros lo que nos toca es, musicalmente, te inspira mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!